¿Cómo has vivido estos cinco años en 12 miradas y qué es lo que te gustaría que sucediera en los próximos cinco años? Espectacular, son cinco años absolutamente maravillosos, como una especie de despertar la posibilidad de encauzar muchas cosas que muchas personas teníamos por dentro y hemos encontrado compañeras, amigas, hermanas, que nos han ayudado a darle forma las unas a las otras, aprendiendo todos los días, riéndonos muchísimo, sufriendo también a ratos porque al final se trata de buscarte dentro y de encontrar cosas que no sabías ni que estaban. ¿Qué quiero que pase? Pues que esta experiencia se expanda, que muchas más personas encuentren la manera a la que sea de buscar, de encontrar, de preguntarse cosas y sobre todo de generar energía que nos ayude a cambiar. Hay tantas cosas para cambiar. Estos cinco años, cuando miro hacia atrás y veo los pasitos que hemos ido dando nosotras, si me separo un poco, veo que más que una experiencia personal, también ha sido una experiencia colectiva. Que a mi alrededor se ha dado cuenta de muchas más cosas, pues tal vez porque han encontrado el cauce. Ojalá todas las personas, hombres, mujeres, encuentren la manera de ir buscando, de ir investigando, de ir encontrándose con personas que comparten estas ganas de hacer las cosas y que dentro de cinco años seamos todavía muchas más quienes podamos decir qué bien que me animé a encontrar el camino. Genial, muchas gracias. Gracias.